Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, peta comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, no, 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 Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy Williams, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y plan Y donde está mi gente, me va a mover la tête Y donde está mi gente, say yeah 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 1, 2, 3, GO! No le bajamos, los實ciosos, efectivamente la pepperoni no no estamos disponibles Esta es una Nationaaaografía ind halves, elWHENTE. Y aquí estárán,TERER,py. Ni idea, sijaja, decim Wijalaje de la chuyquilla. Ya que general ladrim Om no Feelis, corrent un peato y calent Loss, pero la bredrim Se sienta, cualquier vez que la piedra pones que se vuelvan, las tareas amigas y tuvo Gracias por ver el video.